Estación Trujillo Norte Buenas tardes, Víctor Montoya les saluda Buenas tardes, Víctor, les saluda Guillancarlo Ignacio del Centro de Control de Rep Le comunico que vamos a desconectar el banco BC-20 ¿Me comunica que van a desconectar el banco BC-20? Correcto Don Néstor, en Trujillo Norte Voy a desconectar el BC-20 Estoy abriendo interruptor 15-64 Interruptor 15-64 El BC-20 seleccionado Proceda Confirmo que se desconectó el banco BC-20 Correcto, Víctor Gracias Muy bien, tenemos coordinado Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.